El movimiento social en Bolivia En esos años yo creía absolutamente en esas palabras Para mí todo lo que decían los dirigentes era verdad En esos años yo no me preocupaba tanto en algún artista extranjero, algún grupo extranjero o algún famoso Técnicamente no me interesaba Para mí a los que yo admiraba o como los que yo quisiera ser algún día eran Tupac Katari, Tupac Amaru, esos dirigentes indígenas que yo leía en los libros Fascinado, me encantaba Entonces yo estaba esperanzado con el discurso que ellos decían Que el pueblo tiene que llegar al poder y el pueblo va a gobernar Cuán equivocado estaba Porque en las realidades no es así Por lo que a mí me sorprende es que las personas siguen ahí confundidas Como lavadas el cerebro Creyendo todo lo que ellos dicen Incluso dicen Puedes robar, ellos pueden robar, están en su derecho A ese extremo llegan Al principio yo pensaba que los dirigentes eran pues íntegros No tenían fallas, eran honestos y conscientes Y no engañaban a su comunidad A su pueblo O a las personas que están representando Pero no es así lamentablemente Una vez mientras mi mamá vendía comida Entonces un grupo de dirigentes se vino a tomar a la tienda de mi mamá Como yo estaba en colegio Entonces me puse a escuchar, ¿no? Lo que ellos decían ¿Y qué decían ellos mientras tomaban y tomaban ahí? Se empezaban a alabar ¿Quién ha robado más? O sea, un dirigente de zona Era el más respetado aquel que había robado más Me di cuenta de que Las marchas, bloqueos de caminos Ellos se beneficiaban más de eso Que la gente que iba a marchar Para mantener todo eso ¿Qué están haciendo ahora en Bolivia? Inventan algún problema Vamos a defender al gobierno Salen a marchar esas personas ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mantener un mito Porque si un partido político no tiene un mito Alguien en especial como el Che Guevara Que es un mito para el socialismo Entonces la gente no se va a poder movilizar Es que las personas buscamos a quien admirar Buscamos un mito Entonces ¿Qué han hecho los del actual gobierno del MAS? Han sacado primero una imagen socialista El Che Guevara Pero para poder tener un poco más de fuerza en Bolivia ¿Qué han hecho? Han dicho Ah, no, no solamente es suficiente el Che Guevara Ahí hablaremos de Tupac Atari Bartolina Siza Y otros más dirigentes indígenas Que en la antigüedad Se han movilizado contra la colonización Y todo eso Todos ellos Su sucesor va a ser Evo Morales De esa manera han hecho Entonces la gente ha empezado a creer en ese ídolo Es lo que yo he aprendido De los que han hecho ese movimiento Todo en eso han pensado No solamente eso Han pensado en una bandera En una bandera Aprovechando todo lo que es el resentimiento que tenemos Muchas personas En cómo nos han colonizado Esas personas que nos quieren imponer un modelo de gobierno autoritario De ese odio De ese sencor Se quieren aprovechar Bueno, ya se están aprovechando Y lamentablemente Esto ha llegado a tal extremo Que te obligan a participar de eso Aunque tú no estés de acuerdo Y han empezado ¿A qué cosa? A crearse toda una telaraña de corrupción Una gran telaraña En donde ahora se reparte Vos movilizas a la gente Toma, estito Te vamos a dar de dinero Pero callale al opositor Pero a mí lo que más me molesta De todo esto De los movimientos sociales Es que quieren obligar a uno A la fuerza A pensar como ellos No quieren que exista una libertad de pensamiento Están totalmente con hambre de poder Con hambre de furia Con furia están, ¿no? Con ira Cosa de dominar Tipo Corea del Norte Tipo Venezuela Tipo Afganistán Dominar a las personas Y que nadie diga nada Y para eso ¿Qué van a usar? A los movimientos sociales ¿No ver? ¿Y cómo se mueven los movimientos sociales? Con dirigentes corruptos ¿Cómo a la gente lo mantienen enérgicas? Con ganas Han creado un mito totalmente E incluso han ido tergiversando Tradiciones aymaras Tradiciones de muchos pueblos indígenas Dicen ellos que respetan a los pueblos indígenas Pero van entrando a sus territorios De otros pueblos indígenas Destrozando sus tierras Talando bosques Destruyendo a la naturaleza Y en vez de eso Plantando marihuana Plantando cocaína Y todo eso Enzancre a todo un poder Cosa de que en algún momento Ellos tengan todo el poder Y lamentablemente Las personas no se dan de cuenta No nos damos de cuenta De que ellos nos están utilizando De esa manera Diciendo que están defendiendo Nuestros derechos Diciendo De que el poder ha vuelto A los indígenas Pero lo cual no es posible Lamentablemente Porque número uno El imperio Inca ha caído Cuando han llegado los españoles Entonces Si nosotros queríamos Descolonizar las cosas Primero debería Aparecer el imperio Inca Otro aspecto Y segundo Importante Que tiene que aparecer Son los señoríos Aymaras Pero a la gente Les hacen creer Esa ilusión De que el poder Está dando A los pueblos indígenas De que el pueblo Otra vez Está en el poder Mentira Mentira Incluso nuestros apelidos No son indígenas Mi apelido No es indígena Mi apelido Es de origen español Otro Que nombres nos colocamos No nos colocamos Nombres indígenas Pocas personas Que tienen algún nombre De origen indígena Pero que nombres colocamos Nombres extranjeros Nombres de otras culturas Incluso colocamos Apelidos En vez de nombres Por ejemplo Hay un jugador famoso Lionel Messi Pero donde yo vivo En algún certificado Ha aparecido Messi Quispe Messi es un apelido Pero como un nombre La han vuelto En aquí Y listo De esa manera Entonces En toda esa confusión Nos quieren encerrar En un poder autoritario No nos estamos dando De cuenta De eso Entonces Es muy lamentable Esta situación De los movimientos sociales Que lo quieren manejar Ya como un ejército Paramilitar Para callar A las personas Que pensamos Diferente Una marcha Está buscando Un muerto Un muerto Cualquier muerto Y ese muerto Va a servir Ah no me la han matado A mi familia Ahora si voy a reclamar Ahora si vamos a tumbar Esa persona Un alcalde Que no me gusta Digamos Está ahí En un departamento Este es el alcalde En ese municipio No le agrada Al gobierno Porque es de la oposición Busca una falla De ese alcalde La gente marcha La policía Reprende Y como están buscando Un muerto Alguien muere Listo Me la ha matado Ya se empiezan A retorcer de dolor Y listo Ah no El alcalde Le ha matado Luego dicen El alcalde Le ha matado Así Así está un poco Quieren de esa manera Dominar Yo espero Yo espero que muchas personas Muchas personas Que somos de origen Aymara De origen Quechua Se den de cuenta Y no nos dejemos manejar Por esas ideologías Oscuras Que no está En el En las costumbres De los pueblos indígenas Uno de ellos Es el poder En los Aymaras El poder es dotatorio No es eterno No es que una persona Se va a quedar Toda la vida En el poder Como en Corea del Norte Como en Venezuela Como en Cuba Cansado Cansado De tantos bloqueos Tantas marchas Yo a mi colegio Iba de movilidad Entonces bloqueo de caminos Por cualquier estupidez Por cualquier tontería Como el alcalde Es de otro partido político Le haré la vida imposible Bloquearé contra él No me importa Lo que los demás Tengan problemas No me importa Si esa embarazada Tiene que ir al hospital No importa Le bloqueo Listo Entonces en colegio Yo tuve que ir a pie Porque mi colegio No suspendía Cuando había Conflictos sociales Cuando había Esos movimientos En las calles Y yo con rabia Caminaba No Decía ¿Por qué me están bloqueando? Yo ¿Qué tengo que ver? Entre nosotros Nos lastimamos Con bloqueos de caminos Entre nosotros Nos hacemos daño Estamos caminando A pie Por ahí me estoy muriendo Y tengo que ir al hospital Y no Igual me van a bloquear Dios reclama Ah este es de la oposición Chicoténlo Listo Mátenlo a ese Ese no piensa Como nosotros Todo un Todo un Todo un Pensamiento Autodestructivo No hay esa libertad De pensar diferente A veces Entonces Ya te quieren Obligar a pensar Como ellos Te quieren obligar A bloquear A amedrentar Por ejemplo Una vez en un bloqueo Una persona del campo Se ha ido a traer su queso Debe tener hambre Su familia Debe tener Le han quitado Su queso A esa persona ¿Con qué esfuerzo Se ha abrido A su comunidad A traer su queso Su papa Su chuño Para alimentar A su familia Pero que han hecho Los bloqueadores Abusivos Ah Le han quitado Ah No estás apoyando No Le han quitado Por ahí Sus hijos Estaban muriendo De hambre Y luego dicen Que están luchando Por el pueblo Eso no es contradictorio Ese niñito Que tiene hambre No es parte Del pueblo Por ahí Ese cuate Debe al banco Tanto dinero Debe tanto dinero Que tiene que trabajar Con su movilidad Pues Pero que hacen Los muy Esos Que hacen Ponen un clavo Crack Le pinchan la llanta Listo Ya no va a poder Trabajar Para el colmo Tiene que hacer Sus separaciones Entonces A ese extremo Se está llegando En Bolivia Con los movimientos Sociales A esos abusos Ya no hay Un sentimiento Con el prójimo Las palabras De aptapi Que hay para Compartir en comunidad El trabajo comunitario Es una mentira ¿Cómo yo voy a tener Amor por mi comunidad? Si yo le estoy Bloqueando Si yo le estoy Pinchando su llanta Si yo estoy No estoy dejando Que alimenten A su hijo ¿De qué comunidad Estamos hablando? Cuando yo voy Alguien Ese no me agrada No Tan pinto Su pared Listo Él es de la oposición De la derecha Sa su pared Zayad ¿Había eso En la cultura Aymara? ¿Había la izquierda Y la derecha? ¿Cuándo los Aymaras Han decidido Ser de la izquierda? ¿O cuándo En el Incario Decían Muy bien Los Incas Vamos a ser De la izquierda ¿Han dicho eso? ¿Cuándo han dicho? Solamente Se han aprovechado Personas De ideología De izquierda Comunistas Se han aprovechado De ese resentimiento Aymara No se olvidan Lo que le ha pasado A Zárate Wilka Para hacer La revolución De la paz Porque la sede No era en la paz Era en Sucre La sede de gobierno En Bolivia ¿Qué han hecho? Han hecho una guerra civil Se ha movido a la paz La sede de gobierno Entonces Han ayudado A los indígenas ¿Qué ha hecho el pando? Prum Lo ha matado ¿Hasta de eso Se olvidan? ¿No se dan de cuenta Que les están manejando De esa manera? ¿No se están dando de cuenta Que personas Con oscuros intereses Para poner Una izquierda En Latinoamérica Para hacer sufrir A personas Para obligar A pensar Como ellos Están metiendo Esa ideología? ¿No sería mejor Generar fuentes De empleo Que destruir Fábricas? ¿No sería mejor Construir más carreteras Que destruir carreteras Voltear pasarelas Voltear puentes Con bloqueos? ¿No sería mejor Limpiar las basuras De la calle Que estará Pintas Rajeando las paredes Con estúpidas ideas? Démonos de cuenta No seamos Manejados Por esas ideologías Oscuras Tenemos que Reconciliar Bolivia Un problema Principal Tenemos El tema De la colonización A mí me han contado Que un patrón Le ha sopapeado A mi abuelo Un patrón No que venía De Europa Y ustedes no piensan Que me he enojado De eso Alguien Trae un sopapo Yo no quería saber Nada de esas personas Ni de sus familias En ese momento Cuando me han contado Pero que voy a hacer Tengo que hablar No puedo incitar Al odio Tengo que reconciliar Tengo que ceder Ellos han decidido Venir aquí Están viviendo Ya tienen sus hijos Entonces Los que estamos Ahora Los descendientes Tenemos que Hacer un pacto De paz No incitar Al odio Como ya he dicho Es muy difícil Imposible En realidad De que Vuelva el collasuyo El incario Imposible ¿Por qué? Porque tendríamos Que romper A Perú A Ecuador A Colombia A Chile Bolivia Tendría que partirse Porque no todo De Bolivia Era del collasuyo No era Las otras partes De la parte del oriente No eran pueblos indígenas Del oriente Los guaraníes Los guarayos Los moseténes Entonces No está bien Dejarse llevar Por esas ideologías Que alguien se ha inventado Una leyenda Para que todas las personas Vayan creyendo en eso Una leyenda De esas personas Como de Tupac Atar Y Bartolina Siza Hacen quedar mal El nombre De esas personas Ahora yo Por ejemplo Bartolina Siza Antes cuando leí En los libros Con respeto Lo leía Ahora ¿Qué han hecho Los de su organización? Han hecho lo opuesto Ahora el nombre De Bartolina Siza Ya no lo ven Como un nombre Serio Respetable Lo ven Como un nombre Así no De burla Así más o menos Entonces Ya no lo ven Como respeto Entonces Muchos grupos Discriminadores Que hay en Bolivia Que están En el lado del oriente Eso ya lo insultan Lo ven como algo Como basura Eso claro A mí ¿Yo qué voy a hacer Si las personas De donde yo vivo Igual discriminan? ¿Qué puedo decir? Entonces Al ver Esas situaciones Esas peleas Pues Decidí ver ¿Qué han hecho En otros países? Por ejemplo Los que han sido Discriminados Ahí tenemos Nelson Mandela ¿Qué ha hecho Nelson Mandela? Él no ha ido ahí No Destruyan a todos Los blancos No Han salido ahí Luego ahí A destruirlos No han hecho eso Han tenido que perdonar Es duro pero Es la única forma Para que un país Salga adelante Otro Martin Luther King De la misma manera Ha hecho Ha dado su discurso Ha hecho un movimiento Diferente Al igual que Mahatma Gandhi Entonces Yo esos autores No sé Esas personas Yo vi lo que hicieron Y yo estoy de acuerdo En esa forma de actuar No en esa forma De actuar Terrorista Del Che Guevara Disparando No vos disparas Jaja Que mueran ellos Y empiezas a alegrarte Por la muerte de otros Disparan a tu familia Luego vos te pones a llorar Si vos has empezado El disparo ¿Por qué lloras Cuando disparan A tu familia? Entonces Vamos a estar Más peleados Más peleados Démonos de cuenta Hablamos de Descolonizar Bolivia ¿De qué descolonización Estás hablando? Ni siquiera podemos Hablar de eso Porque ya estamos Globalizados Usamos términos De origen inglés Tu celular App decimos Whatsapp Y ya estás Pues ya Globalizado ¿Cómo te quieres ¿Cómo te quieres quitar eso? ¿De qué descolonización Quieres hablar? Si muchas personas Hoy día Que estoy grabando el video Deben estar festejando Halloween Ahora dicen Todos santos Todos santos No es De la cultura indígena No hay la palabra Santos En Aymara ¿Qué será su traducción? No hay No ve Ellos hacían otras cosas Para estas fechas ¿De qué descolonización Quieren hablar? ¿De qué? Si estamos totalmente Globalizados Algunos trabajan Con maquinaria En sus casas Con sus talleres ¿De dónde es esa máquina? Origen asiático Origen europeo Entonces Date de cuenta Las personas Que están ahí Queriendo movilizar Obligar a otros A salir a las calles Con intereses políticos Hay otras formas De reclamar Pero no sigamos A una persona No hagamos Que esa persona Sea nuestro ídolo Porque eso es lo que busca El pensamiento socialista Totalitario No permitamos eso No lleguemos a ser Corea del Norte Venezuela Cuba No lleguemos a ser eso Busquemos libertades Busquemos una democracia Eso sería Por este video Nos vemos en el siguiente video Gracias por escuchar Y muchas gracias Por ver los anteriores videos Y espero que me visites En el siguiente video Que estoy colocando De sugerencia Hasta el siguiente video De sugerencia